Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noche sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula. Como es de costumbre, desde este bello lugar vino mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Con frecuencia usted oye decir que Costa Rica es uno de los países más diagnosticados, más evaluados, más estudiados y que lo que necesitamos es acción, lo cual es correcto, pero también es correcto que muchas de las evaluaciones que se hacen tienen grandes tintes ideológicos y eso hace que no se vean neutrales, que no sean apreciados en forma general por la población. Pero hay uno en especial que se viene haciendo hace 21 años, ya tiene mayoría de edad a nivel internacional, 21 años. Es el Estado de la Nación el que hace estudios anualmente sobre los diagnósticos sobre el Estado de nuestro país. Ese sí es un estudio que goza del aprecio, que goza del respeto, no solo de los ciudadanos, sino también de la clase política. Un estudio que es determinante y que debe ser conocido por todos los gobernados como usted, pero también por los gobernantes. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Ya regresamos. Para el tema que les propuse, pensando en voz alta, he invitado a dos profesionales distinguidos, ambos investigadores del Estado de la Nación, politólogos y reconocidos por el esfuerzo que han venido haciendo por muchos años en esta institución que tanto nos nutre de información en el país. Primero, don Leonardo Merino, que fue el coordinador general del último estado, el estado número 21 que nos dan en el Estado de la Nación. Y don Estefan Gómez, que es uno de los investigadores principales. A ambos, bienvenidos a Noche sin Tregua. Un placer tenerlos por acá. Les invito a brindar por el televidente, por nosotros y sobre todo por Costa Rica. Ya regresamos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces, sí, me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar de esa misma planeación económica. Entonces, no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Restaurante Domenico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados. Así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, hostes y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Ofrecemos crédito rural en condiciones favorables con una tasa fija del 8% y apoyamos proyectos productivos con valor agregado para generar oportunidades en los territorios rurales. Solicite ya su crédito rural en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como Fusión Mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar. Restaurante, dos cabas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras, charlate café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias, quienes con sus invitados y contenturios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Yo empezaría con nuestros invitados, a partir de la sinopsis que viene en el resumen, que hay un tema que a mí me llamó poderosamente la atención, o una frase que me llamó poderosamente la atención, que dice que en varios estudios de los últimos cinco años se aprecia un desgaste de los progresos históricos de Costa Rica. Entonces me gustaría que lográramos enlazar ese trabajo de 21 años que debe ir mostrando cambios año a año, me imagino que hay algunos casos positivos, pero en este caso específico es porque ustedes encuentran situaciones negativas. Bueno, el informe, parto del año pasado para no repasar muchos, pero el año pasado se recogió un poco esa idea de que este país, que es un país que en términos de desarrollo humano conoce lo que es pegar grandes saltos de desarrollo, sobre todo entre los años 50 y 80 este país tiene transformaciones de fondo en su estructura productiva, el nivel de vida, la población, la creación de instituciones democráticas, entre otras cosas. Ha venido presentando un desgaste de esos logros importantes en las últimas poco más de dos décadas y que el mismo ritmo de desarrollo humano que hemos logrado tener, y es importante decirlo para saber que cuando uno habla de que uno está más lento es en comparación a algo, no lo hemos logrado mantener. Entonces, lo que el informe anterior que hacía un análisis de 20 años planteaba, es que el país, digamos, se había encontrado con el desgaste del estilo de desarrollo que desde los años 90 había transformado al país. El país había sido un país que con banano, café, agroexportaciones, había pegado un salto muy importante en desarrollo humano, pero que había encontrado ahora una limitación muy importante para crecer al mismo ritmo. Había mantenido logros que nosotros llamamos inerciales, digamos, las instituciones de salud que habíamos creado y de educación siguieron generando réditos al país en términos de la posibilidad de que la gente tenga acceso de pronto a servicios de salud, una menor mortalidad infantil, niveles de vida, esperanza de vida de países del primer mundo. Pero esos ritmos no se comparan con antes. Y eso no era porque el país, digamos, había cometido uno o dos errores o habían pasado uno o dos acontecimientos, sino porque el estilo de desarrollo al que cambiamos, que era una economía más abierta al mundo, una transformación de la estructura productiva, no había permitido pegar los mismos saltos. Es decir, había generado crecimiento económico y alguna mejora en los niveles de vida, pero no había logrado cosas importantes en términos de equidad social sobre todo. ¿Somos más ricos en términos macro, pero en lo micro fallamos? Producimos, pero la relación que tuvo el crecimiento de la economía costarricense de otras décadas con el bienestar de su población ya no parece tan ligado. Ahora tenemos, por ejemplo, en los últimos años, épocas de crecimiento económico que quizás son moderados, 3.5%, pero con alto desempleo, con una pobreza que tiene 20 años estancada en un 20% de los hogares de este país, con una mayor desigualdad que nunca, o sea, más distancia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres y, por tanto, con rezagos en términos de desarrollo humano que nos pueden ir costando además cada vez más caro. Ahora, aquí mismo ustedes hablan, Estefan, de fuertes tensiones futuras que hacen más delicado ese escenario que nos comenta Leonardo. ¿Cuáles son esas tensiones que se avecinan? Claro, y es que hay que tomar en cuenta que la población sigue aumentando, cada vez es más diversa y además hoy la población está mucho más interconectada con el mundo y eso significa nuevas necesidades y demandas. Además, está ocurriendo un fenómeno bien interesante y es que la población cada vez está urbanizando más. Conforme se urbaniza más, la gente tiene más demandas también, pero en el fondo tiene que ver básicamente con el cumplimiento de las expectativas de vida y de resolución de las necesidades básicas de la gente. Vea que lo que dice Leonardo tiene que ver básicamente con que entre 1950 y 1980, más o menos, esas tres décadas, los motores del desarrollo de este país iban muy bien, iban a full, iban a 100 kilómetros por hora, si uno lo quisiera decir. Vea que la pobreza en 1950 era más de un 50% de la gente que vivía en pobreza en este país. Para 1980 era un poquito más del 20%. En esas tres décadas la pobreza se vino a la mitad, más de la mitad. Después de 1980, hoy, la pobreza ha estado estancada alrededor del 20%, a pesar de que tenemos una economía totalmente distinta, incluso más interconectada con el mundo. Eso lo que significa es que a pesar de que hoy crecemos más, tenemos una economía más diversa y más amplia, los ganadores son grupos muy pequeños y no hemos logrado que los motores del desarrollo le lleguen a todas las diferentes poblaciones. Cuando uno analiza el crecimiento de los ingresos, es decir, lo que gana la gente en términos reales en los últimos 30 años, uno se da cuenta que los estratos más bajos, los obreros agrícolas, los no calificados, los que están en el sector informal, en los últimos 25 o 30 años, básicamente no han ganado nada más, siguen ganando exactamente lo mismo que hace 30 años. Es decir, en términos reales no aumentan su poder adquisitivo o el tamaño de su bolsillo. En cambio, los sectores profesionales, los microempresarios, o sea, los pequeños propietarios y por supuesto la clase alta, cuando uno ve las curvas, en los últimos 30 años han sido los grandes ganadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo formar un país que dentro de esta dinámica económica logre distribuir mejor las ganancias, sobre todo en estos sectores que llevan 30 años estancados? Y esa es la razón por la cual cada vez nos hacemos más desiguales. Entiéndase, los más pobres cada vez sean más pobres, los más ricos cada vez menos y concentrando muchísimo riqueza del país. Eso que ustedes comentan me hace a mí recordar algo que yo con frecuencia le pregunto a economistas, amigos, cuando vienen aquí al programa. Resulta que éramos un país más igual cuando el ingreso per cápita, o sea, por persona decía que teníamos 1.500 dólares y hoy nos dicen que andamos en alrededor de 12.000 dólares de ingreso per cápita. O sea, entra mucho más dólar, entra mucho más dinero en nuestra economía y los índices sociales y los índices de desarrollo que se sostienen son los del pasado con grandes dificultades, pero pareciera que hemos demostrado antes del 80 ser muy eficientes en lo social y después del 80 ser muy eficientes en lo económico, Leo, pero como que no logramos hacer la intersección, como que no logramos sumar esos dos éxitos en uno solo. Sí, y ahí está uno de los problemas clave que yo creo que en este informe hay mucha información nueva para descubrir y es que detrás de que ese crecimiento, esa dinámica, esa generación habrá, cierto, son cuatro veces y media más la producción por persona en este país, cada uno con relación a 20 años atrás. El hecho de que eso no genere logros en equidad significa que hay un problema estructural, es decir, que no se trata, como decía al principio, de un pequeño acontecimiento de la falta de un par de cosas y uno de ellos es algo que analizamos muy a fondo, es que la generación de riqueza concentrada en algunos sectores que han sido muy dinámicos y han generado mejores ingresos en algunas partes de la población, chocó con un mercado de trabajo que no se relaciona con esa dinámica económica. Es decir, que hay sectores grandes de población en una época de crecimiento que están teniendo desempleo o que no están ubicándose en estos pequeños sectores por muchas razones que tienen que ver con estos 20 años. Por ejemplo, si este sector quiere empujar sectores que necesitan en la economía capacitación y calificación de la población, ya nos quedamos atrás, nos quedamos pegados más de la mitad de la población, digamos, 7 de cada 10 desempleados no tienen secundaria completa. Es decir, estamos en un escenario en el que aquel mito que dijimos hace dos años, algunos mitos, aquel mito de que éramos un país de gente muy capacitada ya no es cierto. Pero este sector puede seguir generándole riqueza, exportaciones y crecimiento al producto interno bruto, digamos, en su conjunto, pero no está generando trabajo. Y cuando no hay trabajo, como el trabajo es el 80% de lo que ganan los hogares en este país, hay un problema de pobreza, de desigualdad y de inequidad que se mantiene aún con esta dinámica. Y resolver ese problema es un problema muy estructural. Es decir, tiene que ver con cuáles sectores apostamos, tiene que ver con que empecemos a capacitar hoy gente que apenas dentro de algunos años podrán ser una población trabajadora educada, pero ya no lo son. Ya la gente que en este momento conforma el grueso de gente trabajadora más grande que hemos tenido en toda la historia, lo que se llama nuestro bono demográfico, es la gente que en los años 80 dejó el colegio y que tiene ahora 40, 50 años y no tiene secundaria completa. Entonces, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en sectores de baja calificación que tiene la mayoría de la gente que trabaja, pero que no crecen y que no generan buenos ingresos. Por ejemplo, la agricultura, la industria tradicional, que juntos son la cuarta parte de la gente que trabaja. El primer estudio del Estado de la Nación tuvo que haber sido a mediados de los años 80, estamos hablando de 94. Ok, no hay ningún estudio de ustedes sobre esa década de los 80 llamada la década perdida, pero en esa década que vos estás haciendo referencia, hay un elemento que es sustancial, que es que primó la economía, los números, ante una crisis muy fuerte en el cierre de los 70 y en el inicio de los 80 y sacrificamos mucho de eso que vos estabas planteando. ¿Es irreversible ese proceso o es muy lento ese proceso o se podría hacer ese cambio nuevamente retomando el éxito de lo económico? Porque eso es importante, demostramos ser exitosos sin tener petróleo, sin tener oro, sin tener recursos naturales de exportación masivos. Tenemos mucha exportación, nuestra gente tiene mucha capacidad inventiva, si mal no recuerdo, casi 5 mil productos de exportación, que demuestra que nuestros empresarios pequeños, grandes y medianos se aventuran y logran el éxito. Entonces, en esas perspectivas hemos sido exitosos, pero ¿cómo podríamos ser, Estefan, para lograr nuevamente involucrarnos en ese éxito de lo social? Bueno, hay que reactivar varias áreas a la vez. Ve, Claudio, que has planteado un tema central. En los 80, nosotros vivimos esa década llamada década perdida. Fue llamada década perdida porque entramos en crisis y la decisión política en los 80 fue cortar en educación, en salud y en infraestructura. En esos 10 años... Hay que curar los números. Claro, porque el tema es que el país no tenía mucho dinero. Entonces, en aquel entonces la decisión era, bueno, no tenemos mucho dinero, no nos alcanza la plata, ¿dónde recortamos? Y recortamos en esos tres que son rubros centrales para el desarrollo humano de cualquier país. Y duramos casi tres décadas hasta ahora, en el 2014-2015, estamos recuperando los niveles de inversión social que teníamos justo antes de los 80. Duramos 25 años. Imagínate lo costoso que nos tomó. Pero además, la gente que se educaba en los 80, hoy tiene un perfil de baja educación. Y eso significa que esa gente hoy está recibiendo salarios muy bajos comparativamente. Y entonces el tema es, ¿cómo hacemos para que la generación de este grupo, o sea, los hijos de este grupo que está poco educada, se puedan educar mejor? Y te interrumpo ahí para que sigas. Sufrieron eso y tienen la obligación de invertir más en lo social porque el Estado también no les está dando a sus hijos lo que nos daba a nosotros en aquella época. Así es. Entonces ve que el panorama es muy complicado. Entonces, ¿cómo resolver y retomar la política social? Eso no es una pregunta fácil, pero bueno, el informe a lo largo de más de 20 años y con datos de mucha historia hacia atrás, lo que indica es que el país tiene que retomar la política social bien armada, por ponerlo de alguna forma. Y eso significa, por ejemplo, una política de empleo, lo planteaba Leonardo. Es decir, hay que empezar a generar empleo a la gente menos calificada, que es el grupo más importante. Leo lo acaba de decir, de cada 10 personas que hoy están pidiendo empleo, solo 4 terminaron el colegio. Los otros 6 no han terminado el colegio. La pregunta es ¿qué tipo de empleos pueden ir a pedir estas 6 personas? Empleos de baja remuneración. Entonces, ese es el perfil de la gente hoy pidiendo empleo. Y vamos a ver cómo está el mercado de trabajo hoy. Y nos estamos dando cuenta que donde se están creando empleos es solo para la gente que es calificada. Ahí es donde cada vez se abren más empleos. La gente que tiene colegio o habla un segundo idioma o que tiene un título universitario o algún técnico. En eso te refuerzo lo que estás planteando. En esta semana tuve la oportunidad de estar con algunos economistas y ver algunos datos y decían que el sector casi un 50%, que crece más, a un 50% es el sector servicios. Así es. Y que el sector agrícola prácticamente no se mueve a un 2%, un 3%. Entonces, esa es la misma gente a que vos haces referencia. Exactamente. Y el tema es que en el sector agrícola y en el sector de industria tradicional, el perfil de la gente que está trabajando hoy es gente poco calificada. Entonces, estos 6 que no tienen educación pueden aspirar a entrar a trabajar en agrícola o industria tradicional. Pero estos dos sectores no están creando empleo. Por eso es que hoy los niveles de desempleo es del 10%, similar a los que teníamos a inicios de los 80 cuando estábamos en crisis. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Hay que crear una política de empleo. Hay que reactivar los sectores tradicionales agrícolas, la industria tradicional. Por ejemplo, ahí hay banca del desarrollo. ¿Cómo poner los recursos de banca del desarrollo que el Estado ya tiene? Una buena idea, pero que está congelada. Así es. Hay, para ponerlo de alguna forma, hay una buchaca de plata muy grande que el Estado tiene ya y no ha logrado dársela a los pequeños medianos empresarios para que logren desarrollar una dinámica económica que genere consumo y además mayor crecimiento de ganancias. Y yo he fallado. He fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado. Yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, eso me ha llevado a ver, no, ahora tengo que respirar antes. Ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. Back. Valores como los tuyos. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Restaurante Domenico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea. Con variedad de ensaladas, carnes y pescados. Así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos. La más grande de Centroamérica, con una inversión total de 361 millones de dólares, se beneficiará a más de un millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la Ruta del Saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Ustedes hicieron una muy buena evaluación ahí de la situación económica. Y te pregunto, Leonardo, porque hace algunos días a la gente le causó mucha sensación o le gustó mucho una explicación que daba la Contralora en relación a nuestra economía, que era como una economía de una familia. No me acuerdo si el monto eran 100 o 170 coronas. Ella decía, gastamos más de lo que nos ingresa. Parecía, la idea era muy gráfica y muy ilustrativa. Pero aparte de que ustedes son investigadores del Estado de la Nación, son formados como politólogos. Ninguno de nosotros tres es economista. Yo le digo a los amigos míos economistas que ellos parten de una premisa que es que quien te bien te quiere te tiene que hacer sufrir. O sea, como te quiero, tengo que cortar gastos para tu futuro. Pero que nosotros, los que estamos en las ciencias sociales, partimos de otra premisa. Que como bien te quiero, te tengo que abrigar. Y las decisiones políticas, en muchos casos de los políticos, van dentro del marco de abrigar a la gente y no necesariamente de los fríos números. Y estamos en una situación donde los economistas nos piden que el déficit fiscal, que bajar los salarios. Hay una presión sobre todo esto por el déficit fiscal. Pero el político a la hora de tomar sus decisiones, que también ustedes hablan del tema acá, tiene que tomar las decisiones a veces alejado de esos fríos números y pensando en el futuro y en el bienestar social. Eso está diciendo, es clave y lo quiero ligar con la pregunta anterior sobre la diferencia con los 80 y por qué ahora. Una de las cosas que pareciera que estamos haciendo bien y tiene un impacto relevante en niveles de vida concretos de alguna gente, en reducir la pobreza y la desigualdad, es que aún en momentos de restricciones económicas complicadas y de crisis incluso internacional, no dejamos de invertir en la gente. Es decir, no dejamos de cobijar un poco a la población en términos de la atención en salud, en términos de la inversión en educación, etc. Ese es un error de los 80, que ya explicó Estefan, sus consecuencias, que no volvimos a cometer. Ahora, la pregunta muy complicada, y ahí sí entre los economistas y los políticos, es qué tipo de cobija es la que se ocupa, lo que ocupamos es un Estado con un déficit menor, etc., o lo que ocupamos es mayor eficiencia en lo que sí se gasta. Y ahí yo creo que el informe aporta, creo, esta idea esencial de que evidentemente con solo política social, en términos de transferencias o de programas sociales que apoyen a la gente más vulnerable, no va a salir de la pobreza el grueso de las personas. Y que hay que pensar en política que no sea necesariamente la de gastar, sino la de saber a dónde poner los impulsos a la economía. Y eso es lo que nos está pasando. Por ejemplo, ahora nos está cayendo encima haber tenido muchas décadas sin una política de empleo clara. Y una política de empleo no necesariamente significa una política en que el Estado gaste más o invierta empleando gente, que es una de las cosas que se han hecho en ciertos momentos. Pero sí que empiece a diseñar y a pensar un poco los estímulos y los impulsos, identificar a dónde están los problemas de empleo, ir a ver qué es lo que se puede hacer. Apenas estamos conociendo cuáles son las empresas que hay en este país, por ejemplo. Y apenas estamos conociendo el peso que tiene este grupo de personas no calificadas en la desigualdad y en la pobreza por falta de empleo. Entonces yo creo que ahí está la pregunta. Digamos, ¿el déficit es el mayor problema? Bueno, ya hay señales de que hay problemas serios de insostenibilidad, que podemos ir a un escenario complicado. Pero lo cierto es que gracias a no cometer ese error, este país, digamos, está manteniendo los niveles de equidad, digamos, en términos de pobreza similares en 20 años, en términos de desigualdad peores. Es decir, ni siquiera lo estamos haciendo bien. Y el logro de esa inversión tiene que ser mucho mejor sin volver a crecer tampoco los mismos niveles. Pongo el ejemplo de la educación. En 20 años se duplicó la inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, invertimos el doble plata en educación. Que ayuda a solventar lo que antes Estefan planteaba. Claro, pero el logro de esa inversión ha sido poco. Ha sido un año y medio en términos de los años de escolaridad promedio. O sea, muchos recursos y poco resultado. Entonces, bueno, uno no tiene que pensar que el Estado puede crecer su gasto o que no tiene que cuidar las finanzas públicas, ¿no? Pero la eficiencia de la inversión que se hace y a dónde se ponen las políticas, si hay que repensarla mucho. Me estás llevando, Leonardo Vos, a hacerte una pregunta. Porque ustedes en esa seguidilla de 21 estudios del Estado de la Nación le hicieron uno en el 2007 y en el 2008. Época de una crisis económica a nivel mundial que da la impresión de que no afectó a Costa Rica como uno se hubiera imaginado afectó a otros países desarrollados. Pero que en ese espacio ciertamente también se contrae el crecimiento económico, el empresario privado no quiere invertir. Y es posible que eso haya sido motivo de lo que yo te comentaba hace un rato fuera de cámaras. De que el déficit fiscal haya estado muy acentuado por la necesidad de un Estado más participativo para tratar de solventar esas falencias de una crisis tan dura como fue la del 2008 que fue donde más se acentuó. ¿Qué referencia tenés sobre eso, Estefan? Revisando los estados del 2007, 2008 con el de la actualidad. No solo lo que se ha hecho desde el informe, sino que la discusión entre los economistas incluso es que este país cuando entró en la crisis del 2008, 2007, 2008, inicios del 2009, para salir de la crisis tomó decisiones que no fueron fáciles y que son costosas, para ponerlo de alguna forma. Ve que los economistas dicen que cuando hay una crisis, el gobierno de turno tiene la oportunidad de aplicar medidas anticíclicas. Para explicarlo de alguna forma, son medidas que toma el gobierno de turno, las pone a operar y una vez que la economía se vuelve a activar, las quita. Porque es muy costoso para el gobierno esas medidas. Todos los días lees que el gobierno no gaste demasiado dinero, sino que lo que haga es como activar, darle un empujoncito a la economía para que vuelva a echarse a andar. Típicamente, eso es generar mayor inversión, por ejemplo, mejorar las tasas de interés para que la gente, en crisis, por ponerlo de alguna forma, en crisis la gente no quiere gastar plata. Ese es el tema central. La gente dice, uy, estamos en crisis, yo me la guardo, voy a esperar qué pasa, no sé si poner mi plata, si abrir el negocio o no, y además puede ser que me salga muy costoso. Entonces, las medidas implican generar incentivos para que la gente se anime a gastar. Eso es lo que, y hay una serie de instrumentos, no voy a entrar en ellos. ¿Qué hicimos nosotros? El gobierno lo que decidió fue contratar gente en el Estado. Entonces aumentó la planilla del Estado. Eso fue bueno, porque al aumentar la contratación del Estado, el gobierno le estaba poniendo más dinero a la gente en sus bolsillos y entonces la gente iba y gastaba. Y compraba y reactivaba a la economía. Claro, porque había gente que tenía. Pero... Al pasar la crisis no podías sacarlo. Al pasar la crisis no podías despedir a esa gente, y menos si estaba dentro del gobierno. O bajar el salario. O bajar el salario. Y eso significa que hoy la planilla cada vez es más grande. Entonces, cuando uno ve la evolución de gastos, lo que nos damos cuenta es que cada vez crecemos en planilla más y eso no nos va a generar más riqueza. Más aún, analizando las políticas de empleo, nos damos cuenta que los empleos que se generan dentro del gobierno no generan ningún otro empleo extra. O sea, es un empleo que no tiene efectos reproductivos. En cambio, sí, en otros sectores. Lo que debimos haber hecho fue generar empleos en lo que se llaman los sectores claves. Los sectores claves están en el medio, en la cadena productiva. ¿Por qué están en el medio? Porque le compran a los sectores de atrás. Por ejemplo, imagínese un ganadero. Si usted crea más empleos en el sector ganado, quienes están en el sector ganadero tienen que comprar alimento para darle comer a las vacas, ¿cierto? Y además, ellos producen carne para venderles a las carnicerías y eso genera un efecto reproductor. Eso es idealmente lo que uno quisiera. Pero no está sucediendo. Los sectores claves no están generando empleo. Déjeme poner un ejemplo, Claudio, a propósito de la familia. Vea la situación en la que está este país. Este país tiene algo que se llama el bono demográfico. Eso significa que nuestros papás y nuestros abuelos se hicieron muchos chiquitos. Hoy hay muchos niños y niñas en edad de educarse y de trabajar. Y eso es muy bueno para un país. De hecho, un país que quiere desarrollarse, ocupa mucha gente en edad de educarse y de trabajar. Pero no hemos hecho la segunda tarea. Y es calificar muy bien a esta gente en edad de educarse y de trabajar. Entonces, vean los escenarios en los que estamos. Imagínense una familia con 10 hijos. Y esa familia con 10 hijos logró educar a los 10 niños y niñas. Además, gozan de buena salud. Y como están bien educados y con muy buena salud, es muy probable que van a encontrar trabajo muy bien remunerado y esta va a ser una familia próspera. Ese es el perfil de un grupo muy pequeño en este país. La mayoría de gente es una familia de 10 personas, de las cuales muy poco de ellos se educaron. De hecho, solo 4 o 3 lograron tener un título universitario. Los otros 7 no. Entonces, además, algunos de esos 7 que no se educaron puede hacer que tengan problemas de salud, no van a vivir muy bien o pasan enfermos. Esta es una familia que probablemente tenga un perfil de pobreza muy grande. Porque además, esos 7 que no se educaron, cuando salen a pedir empleo, como hablamos, no hay empleo para ellos. Esa es la gran dinámica que tenemos. El tema es cómo lograr que estos 10 niños y niñas que tenemos en la familia, porque tenemos muchos niños, los educamos muy bien, les damos buenas condiciones de salud y además, cuando se terminan de educar, el Estado, junto con el mercado, le genera las oportunidades para que la gente una vez que tiene su título, pueda empezar a trabajar. Y en eso que estás planteando vos, también se me viene una pregunta. ¿Articula toda nuestra estructura educativa, escuelas, colegios, ministerios de educación, universidades públicas y por qué no, como debe ser también, y se hacen otras latitudes, las universidades privadas, en toda esa formación de esa gente y a la vez lo articulan con el Ministerio de Economía o con el Ministerio del Trabajo para saber en dónde estamos ocupando mano de obra y qué tipo de mano de obra ocupamos? ¿Se puede descubrir algo de eso en este informe? En realidad, no tanto en este como el Estado de la Educación que se presentó este año, también a mediados, antes de mediados de este año, digamos, hay análisis importante, pero digamos que la respuesta básica es no, en este país... Ya la sabía. Sí, digamos... Te lo pregunté. Te lo pregunté para conversarla, pero ya me la imaginaba. Pero es cierto, aunque uno tiene que decir una cosa, por ejemplo, cuando hablamos del nivel profesional, por ejemplo, del nivel universitario y todo eso, en realidad hay problemas de desempleo, pero ahí no está el problema principal del desempleo. Como ha repetido Estefan, digamos, siete de diez desempleados en este país no tienen secundaria. Uno o dos tienen secundaria, pero eso tampoco es un nivel de calificación muy alto y tal vez uno es un profesional desempleado. Entonces, el problema está antes, el problema está en que hay más de la mitad de la población de este país trabajando en sectores que son muy primarios, ¿verdad? y en esos sectores ni siquiera es lo más urgente que estén educados. El problema es que lo que están ahí es mal pagados, sin posibilidades de crecimiento, etcétera. Los sectores que generarían... Y pueden ser los más vulnerables a una crisis. Claro, lo son, exactamente, porque en cualquier momento, digamos, y además no afecta necesariamente toda la cadena en términos de empleo. Pero los sectores en los cuales la calificación puede significar empleos de mayor nivel son sectores que, digamos, impactan más toda la cadena y ahí la educación es fundamental. Pero entonces, el problema es, efectivamente, que la relación entre la estructura productiva de este país y las necesidades educativas ya está chocando. Entonces, uno de pronto puede decir que es que la economía no da porque todos estos sectores dinámicos no emplean mucha gente. Pero es que la gente que emplear tampoco es mucha. Digamos, el mercado, digamos, la oferta de personas trabajadoras en este momento son, por ejemplo, en los sectores que tienen, en la cuarta parte del trabajo, hombres, jóvenes, sin calificación, en zonas rurales, urbanas, que van a buscar en la nueva industria, en la agricultura donde no se colocan. Pero, digamos, si realmente este país viniera a inversiones gigantescas en los sectores de la nueva industria que requieren segundo idioma, calificación, efectivamente, eso no está ligado con lo que está produciendo la educación. No tendríamos posibilidad de llenar esas plazas, por ejemplo. Y además, cada vez, ahora estamos con un grueso de población así, de gente trabajadora, pero eso ya está en proceso de revertirse. Digamos, ahora las tasas de crecimiento de la gente que entra a la fuerza de trabajo van a ser menores y la tasa de participación de las mujeres, por ejemplo, que es un gran sector en el cual podríamos empujar a que este país para que empuje más la economía. Y hay más desempleo todavía en el sector femenino. Tenemos la cuarta peor tasa de participación laboral femenina en América Latina. Es un país del 51%, digamos, participa en la fuerza de trabajo. Interesante ese dato porque uno oye que Costa Rica es uno de los países que más espacios le ha generado en política a las mujeres, pero no se refleja entonces eso en el trabajo. Porque tiene que ver probablemente el reconocimiento de ciertos derechos, la situación en otros países puede ser comparativamente peor, pero no necesariamente en términos de trabajo. Tenemos a casi toda América Latina encima de nosotros en términos de cuántas de las mujeres están en el mercado, en la fuerza de trabajo efectivamente. Y estamos hablando que no solamente es una mujer para que le ayude a su esposo, sino que muchas de esas mujeres están solas. Claro, se han duplicado las jefaturas de hogar femenina en los últimos 20 años. Uno de cada tres costarricenses, aquí uno de cada tres, vive en un hogar con jefatura femenina. BAC presenta El valor del esfuerzo Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo cuando gano, cuando uno es, cuando gano un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte, no perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, hostes y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Trabajamos por el bien común, apoyando proyectos de mujeres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, productores y productoras, aplicando valores como la transparencia, la ética en la función pública y la solidaridad. Presente su proyecto en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa tejiendo desarrollo y el gobierno de la república. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como Fusión Mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar, restaurante, dos cabas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política así importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras, charlate café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias, quienes con sus invitados y contenturios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política así importa. por 89.1 FM La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Ahora, aquí viene en el Estado de la Nación viene un estudio sobre el fortalecimiento de la democracia. Yo le comentaba a Leonardo fuera de micrófono lo que con mucha frecuencia le digo a ustedes de que la gente hace una separación entre la democracia y la política y el costarricense tiende a evaluar muy bien. Sigue siendo demócrata, le gusta el sistema democrático, aprecia la libertad, pero desprecia, menosprecia hacia un lado a la política porque la trata de enfocar siempre dentro del aspecto electoral, de los partidos políticos, de las matráfulas y piensa que la política se limita a eso, cuando la política es mucho más grande que eso. Pero en esto de la democracia y de ese plano que estamos analizando, yo le decía a Leonardo Estefan que a mí me da la impresión que el costarricense ha venido perdiendo a precio en alguna medida porque así lo reflejan algunos estudios sobre la democracia, no por el valor intrínseco de las libertades y lo que representa la democracia, sino porque en el fondo los que terminamos un poquito más de años sabemos que la democracia costarricense produjo tantas cosas tan buenas, tan grandes, tan importantes que hoy vemos mucha mediocridad en los resultados o en lo que los gobiernos año a año nos venden como éxitos cuando hemos tenido éxitos muy, muy superiores a eso. Sí, yo creo que no solo creo, los datos lo muestran. Nosotros tenemos una ciudadanía que le exige mucho a esta democracia, que está descontenta con los partidos, pero cree que los partidos son necesarios para esta democracia. Se lo pongo así. En 1990 las simpatías a los partidos mayoritarios Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana incluso antes de que empezara una elección era mayor al 95%. Es decir, entre el 90 y 95% de la población simpatizaba con Liberación o con la Unidad. En los 90's. Hoy solo el 35% simpatiza con esos partidos. En aquel entonces cuando usted le preguntaba a la gente si no simpatiza con ningún partido solo como un 1 o 2% decía yo no simpatizo con ningún partido. Todo el mundo estaba alineado. Hoy entre 50 y 60% de la población dice yo no simpatizo con ningún partido. Entonces uno dice ah, eso significa que la gente se salió de los partidos no le interesan los partidos y además no creen en los partidos políticos. Los últimos datos nos muestran que más de un 70% o dependiendo de la pregunta un 80% dice que los partidos son centrales para una democracia, para esta democracia y que no se pueden eliminar. Un dato muy valioso. Así es. Pero eso significa entonces que la gente está tremendamente descontenta con los partidos pero tiene conciencia clara y es una conciencia democrática muy fuerte una madurez política muy fuerte de la importancia de la institución. de que los partidos son centrales para que esta democracia funcione y por eso le exigen tanto. Ahora, ¿qué significa eso en términos generales? que ahora la gente optó por votar a otros partidos políticos. En los 90 votaban casi siempre Liberación en la Unidad y entonces en el Congreso eran dos grandes grupos Liberación en la Unidad Mariachis y Pericos para ponerlo de alguna forma. Yo tenía un abuelo que era mariachi y el otro era Perico y las familias estaban divididas en términos así, ¿no? Hoy eso cambió. La gente empezó a votar a otra gente empezó a votar al Movimiento Libertario empezó a votar al Frente Amplio empezó a votar a los evangélicos porque ya no estaban contentos con el bipartidismo. Pero se dieron cuenta que algunos de estos nuevos partidos de pronto tampoco les cumplieron, ¿verdad? Entonces el descontento sigue pero cambió el sistema político. Hoy en la mesa de negociación ya no hay dos grandes sillas. Hoy en el Congreso hay nueve partidos políticos representados ninguno con mayoría y cualquier cosa para votarla y decidirla hoy requieren que al menos dos o tres partidos políticos se pongan de acuerdo. Son tan distintos y les cuesta tanto ponerse de acuerdo que por eso es que la sabiduría popular dice que en la asamblea ni para un minuto de silencio hay acuerdo. Tiene que ver con las diferencias entre estos partidos. Solo un tema más. Es incorrecto que la respuesta sea volver al bipartidismo. Cuando nosotros vamos a ver cómo funcionan las democracias desarrolladas en el mundo todas funcionan con muchos partidos. No hay democracia consolidada con solo dos partidos. todas las maduras Francia por ejemplo Alemania Reino Unido sigan todas tienen muchos partidos. También hay excepciones en los Estados Unidos. Así es y aún así en Estados Unidos están entrando cada vez más partidos y los tradicionales se vienen abajo y además hace mucho no hacen reforma política pero sí esa es una de las excepciones. Pero entonces ¿cuál es la diferencia de esas democracias maduras que tienen muchos partidos? Que este montón de grupos se vieron en la necesidad de empezar a generar coaliciones pactos y alianzas para tomar decisiones y eso es lo que este país no ha logrado hacer. Pero en ese mismo espacio les pregunto a ambos ¿no es el ciudadano el gobernado también culpable porque el gobernado yo no sé si es en un grado de ignorancia a veces pretende que quien gana las elecciones gobierne prácticamente solo y sataniza mucho las posibilidades de alianzas? Esa es una conclusión que el informe que Estefan ha venido planteando y que tiene que ver con la primera con la pregunta inicial de que la gente cree en la democracia pero que feo la política porque hay una cosa visual muy de pronto además mediáticamente muy fea de la política como algo sucio y todo eso pero eso que está diciendo usted es correcto si realmente el sistema ya cambió hay varias tareas digamos unas son muy estructurales otras tienen que ver con la ciudadanía una es que estamos ahora en un sistema con muchos partidos pero el mismo esquema que teníamos antes el esquema del sistema político no ha cambiado lo que ha cambiado es la conformación de fuerza entonces bueno desde el reglamento de la asamblea legislativa hasta la forma de elegir o el esquema político que queremos en el país no lo estamos discutiendo a fondo a pesar de ese cambio ese es uno pero el otro es que efectivamente hay una sensación multiplicada por la prensa lo digo de manera de crítica constructiva y también por algunos sectores sociales y la gente de que el pacto es una cosa negativa y en el escenario que estamos de nueve partidos y ninguno con mayoría es absolutamente imposible construir nada si no es con pactos claro ahí entra la historia a que la gente entienda el pacto como que no siempre tiene que ser el pacto que sea de espaldas a la gente y en contra de la gente estamos hablando de pactos de cara a las personas con transparencia y además en beneficio de la población pero ahí está efectivamente uno de los problemas centrales de haber cambiado el esquema pero estar pensando la política de la misma forma y eso ojo no solo la ciudadanía que juzga el pacto sino también la poca voluntad política que muestran estos actores en pactar porque entonces también piensa que se lo puede cobrar su electorado este se pactó con el otro entonces tal vez ya no me interesa pero entonces de que me sirvió votar por él para que llegara y solo sea absolutamente imposible que haga nada y eso es los que llegan a la asamblea y el que llega al ejecutivo aún más porque efectivamente en este país estamos en el esquema presidencialista con este verdadero enredo de grupos que insisto el problema no es esa diversidad sino cómo manejar esa diversidad y efectivamente creo que ahí son puntos centrales de empezar a entender la necesidad porque es un poco vivir como en divorcio verdad lo más elemental en un matrimonio si no hay pactos si no hay acuerdos pues el divorcio es lo más pronto que se asoma te veía con ganas de ampliar sobre el tema no, que he dicho que pusiste ese ejemplo porque así como en un matrimonio la regla es colaborar en la política es exactamente igual la única forma de tomar decisiones es teniendo una actitud de colaboración ahora no vamos a ser ingenuos en la política hay negociaciones yo te doy mis votos a cambio de algo vos me das tus votos a cambio de algo de eso se trata lo ideal es que hoy como la gente está más atenta estas negociaciones ocurran sobre la mesa no por debajo de la mesa como tradicionalmente además en nuestro subconsciente existe verdad o sea si uno se pone a recapitular los pactos políticos que han habido en este país de pronto los resultados no son los mejores lo que decimos es que ahora hay que tener pactos sobre la mesa como tienen las democracias modernas entonces en el fondo no hay que tenerle miedo a muchos partidos hay que tenerle miedo al discurso de que hay que volver al bipartidismo porque eso es una vuelta digamos a la mano dura eso podría ser un elemento de lo que ustedes plantean aquí también la falta de tolerancia volver al bipartidismo así es también y además el otro gran tema es que el sistema político cambió radicalmente en los últimos 20 años pero los actores que están dentro del sistema político no se han ajustado a ese cambio ¿qué quiero decir con esto? con un viejo librillo ahí debe de ser política exactamente es que hace 20 años 25 años era muy fácil digamos si yo era el líder de un partido político que tenía muchos diputados y Claudio Alpizar era el líder del otro partido político nos sentábamos a conversar y bueno yo tengo cuántos 20 votos vos tenés 30 votos y traíamos a Leo de fiscalizadores y traíamos a Leo que tenía uno o dos votos y nos poníamos de acuerdo eso ya no existe hoy implica sentarse con nueve grupos todos muy pequeños y que tienen muy poquito para dar a cambio entonces uno dice bueno yo ya no puedo pedir tanto como antes pero quienes están hoy ejerciendo la política no han entendido que la lógica es distinta ya no es yo quiero ganar 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 como partido político por ejemplo no se trata por ejemplo solo de bajar y bajar y bajar impuestos o de depender del partido de subir y aumentar las cargas sociales no no ahora hay que llegar a puntos medios y ahí hay que aprender a negociar y esta nueva conformación del sistema político lo que ha dejado muy claro es que los líderes políticos no están dando la talla para los tiempos en los que les ha tocado vivir pero ahí perdona que te interrumpa porque estás tocando algo medular ciertamente estás planteando lo de los partidos políticos el problema de los partidos políticos pero resulta que el ciudadano cuando le preguntan que cuál es el mayor problema que encuentra en la política nacional dice hace falta un líder porque el ciudadano también no solo los partidos políticos el ciudadano sigue enclochado en que es esa la forma de hacer política sobre todo los de mayor edad que es la necesidad de alguien que mande como que fuera un acto de ganado alguien que mande en el partido para que las cosas se puedan hacer es cierto pero cuando usted agarra el padrón electoral hoy el 60% del padrón electoral para el 2016 va a ser nuevos electores gente muy joven que empezó a votar a partir de 1998 solo para que tengas una idea el 60% de la gente que hoy decide empezó a votar en 1998 es gente muy joven esa gente no quiere nada que ver con la política a los más viejitos si quieren porque están más acostumbrados al caudillo al líder a don Pepe a don Calderón digamos a la visión más tradicional de la política los más jóvenes que hoy son mayoría ese es otro rollo el tema es señores ustedes pónganse de acuerdo yo los elegí para que decidan una cosita que también para hacerle honor a la historia por ejemplo la añoranza de que era más fácil cuando eran pocos y entonces se podían hacer las cosas digamos en realidad parte de las grandes decisiones que hoy tienen al país con el rezago en desarrollo humano que tienen son decisiones de momentos en los que era fácil y momentos del bipartidismo también y segundo el riesgo de la idea de la mano dura hay que verlo con que uno se ponga a revisar un poquito el entorno ver noticias de afuera darle poderes concentrados en pocas manos en un país que tiene realmente pretensiones de avances en desarrollo humano para la mayoría de la población no es necesariamente una buena idea de pronto uno puede soñar que un liderazgo fuerte con muchos poderes y muy buenas intenciones pero esa no suele ser digamos la fórmula tampoco pero aquí hay un dato interesantísimo que plantea también ese problema de los partidos políticos dice el nuevo gobierno inició su mandato con un enfoque programático y yo le agregaría ideológico también que en lo sustantivo da continuidad al estilo de desarrollo y las áreas estratégicas que también sirvieron de guía a gobiernos anteriores o sea el gobierno tenía un enfoque ideológico la administración Solís Rivera pero cuando llega el gobierno se da cuenta que el enfoque tiene que ser pragmático entonces la gente empieza a decir pero no era que eran socialistas no era que eran de izquierda y resulta que ahora todo lo que nos están planteando es la política que venía haciendo Laura Chinchilla Oscar Arias y Abel Pacheco hay una continuidad en las políticas incrementales lo cual no es malo tampoco existen las dos cosas eso es muy importante Claudio porque una de las grandes fortalezas de este país es que hay ciertas decisiones que se toman a nivel político que indistintamente de quien gane se mantienen y eso le da mucha estabilidad al país ese es un grupo grueso hay otras decisiones que dependiendo del gobierno cambian entonces cuando vamos a analizar que promete este nuevo gobierno como política nos damos cuenta que respeta este grupo de decisiones políticas que se mantienen y que se han mantenido en los últimos 25 años ¿qué significa eso? este gobierno dice el sector productivo o el área productiva no está en discusión vamos a seguir siendo una economía que sigue exportando que está conectada con el mundo y que queremos atraer inversión extranjera directa eso no lo inventó este gobierno ni el pasado ni el antepasado tiene desde los 90's y este gobierno en particular dice eso lo mantenemos ahora este gobierno también dice cosas diferentes por ejemplo dice pero además de eso prometemos o queremos incentivar el sector rural informal agrícola la industria tradicional que es el sector que ha estado deprimido en los últimos años yo no sé si lo va a lograr o no pero eso es parte de lo que quiere promover sector social ocurre lo mismo hay decisiones que se mantienen en el tiempo por ejemplo nadie discute que la caja costarricense de seguros sociales es el centro del modelo solidario este gobierno dice que mantener la caja hay que mantener el FOSAF y todos los fondos de atención a la pobreza como viene sucediendo desde hace más de 5 o 6 décadas en este país pero plantea otras cosas nuevas como por ejemplo es ya ahora el estado tiene que ir a buscar a los pobres no como antes que los pobres llegaban al estado entonces ve que hay una mezcla de cosas nuevas y cosas que se mantienen eso es muy bueno insisto porque le da estabilidad a un país pero le está jugando una pasada muy fuerte al gobierno porque el gobierno jugó la carta de ser el gobierno del cambio y entonces la ciudadanía estaba tan dichosa de un cambio que probablemente hoy cuando usted mira y le pregunta a la gente claro es y cuál era el cambio y entonces aquí hay un divorcio una separación entre lo que se prometió y la creación de expectativas y lo que realmente se ha ido cumpliendo en este poco más de año y medio y no la tiene fácil el gobierno ni este ni tampoco el que venga dicho sea de paso quien sea que gane se nos va el tiempo Leo algo más porque eso tiene que ver con el escenario con el que topa también uno tiene que decir en favor de este del que siga o dentro de dos o tres gobiernos que hay que empezar a pensar en que la la propuesta programática tiene que entender que la realidad política con la cual va a lidiar para tener logros concretos va a ser muy difícil que no es todo lo que uno plantee solamente un programa o un plan nacional de desarrollo sino que tiene que empezar a ver cómo cómo hacer cómo gestionar políticamente las posibilidades de cambio y para eso tienen que cambiar todos los actores incluso los que no quieren el cambio que pueden ser actores que ahora tienen el poder de que no pase nada durante mucho tiempo si bloquean y si no colaboran como decía Estefan agradecerte a Estefan a vos Leonardo la linda exposición creo que que ha sido un programa muy 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 entretenido porque ha sido ilustrativo y creo creo que hemos hablado clarito para que nos entiendan a usted invitarlo a leer hay un documento grande del Estado de la Nación que lo pueden conseguir es gratuito lo distribuyen ustedes está en el sitio web de internet y hay uno más chiquitito que es un resumen más ejecutivo también por lo menos si no tiene tanto tiempo que se dedique un ratito a saber cómo está su país agradecerles la atención les recuerdo que este programa mañana a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde se repite y ya el miércoles lo pueden disfrutar en nuestro canal en YouTube un abrazo a la distancia y quedan comprometidos de hoy en 8 días con la política con Pemay gracias gracias y ya el miércoles